Trabajar ahí, que yo sé hacer todo eso. Yo puedo tirar la pala de arena y puedo limpiar eso allá. Llévenme para allá porque, dígame, yo no estoy haciendo nada aquí. Yo lo que ando para arriba y para abajo en la calle buscando, ando de encontrar trabajo y no lo encuentro, dígame. ¿Y pero tú eres menor de edad? Eso no importa. ¿Y tú estudias? Sí. ¿Tú no estás estudiando? Por ahora no. ¿Por qué no estás estudiando? Yo estoy estudiando el cuadernillo, el que estoy estudiando. ¿Qué es el cuadernillo? De la escuela. Ahí uno copia la clase. Ah, ok. O sea, no estás yendo a clase por la pandemia, pero estás estudiando. Sí. Bueno, pues eso es lo que tú tienes que hacer, estudiar. Pero también yo tengo que trabajar. ¿Por qué? En mi tiempo libre porque el día que yo necesite algo que mi mamá y mi papá no lo tengan para dármelo. ¿Y qué tú necesitas? De ahí yo lo puedo sacar. ¿Y qué necesitas tú? Yo necesito arreglar mi bicicleta. ¿Qué tiene tu bicicleta? Está pinchado y le falta el asiento. Oh. ¿Y qué le pasó? El asiento yo no tengo el tornillo para apretar. ¿Y en la ferretería no hay tornillos esos? ¿Qué pasa es juzgado? No, yo voy a ir a ver. Ve a la ferretería si está el tornillo, yo te lo regalo. ¿Parece? ¿Y cuánto cuesta arreglarle la llanta a tu...? 100 pesos. Bueno, el lunes pasas por allá y yo te lo doy, ¿verdad? Sí. Para que mandes bicicleta y juegues. Porque tienes edad de jugar, no de trabajar. ¿Sí? Tienes una sonrisa bellísima. ¿Eh? Tienes una sonrisa muy linda. Tienes una sonrisa muy linda. Mucha gente me lo dice. ¡Oh, my God! No es primera vez. ¿No es primera vez? Erro, pero es que negro que no es pretencioso, no es negro. Mucha gente me dice que yo soy bonito y yo le digo a los muchachos, a los hermanos míos y ellos dicen que no. Y tú tienes muchas novias por ahí. No, ni una. No, pero no de eso todavía. Eso es correcto. ¿Viste? No traje nada de eso. Espérate que me tengo que mover. Besito.